Ahorita que es la entrada del foro Alicia, adentro es un infierno y bueno, estoy con Panda que aún tienen el feeling, aún tienen la vibra, aún no se la creen, de esos dos palacios de los deportes y ese teatro fundidora, siendo la banda que le abriera a Pudding 182. ¿Cómo andan, mi querido Ongi? Pues aquí muy bien, estamos como que muy motivados por eso, nos fue muy bien y pues a Blink también estuvo muy chido y pues es como que un así un honor haber abierto una banda de ese calibre. Mi querido Pepe, ¿quién le estás diciendo peladeces? Ah, un vato que me lamentó la madre. Oye, ya son dos materiales, esa revancha del príncipe Charro y ese arroz con leche, ¿cuántos años ya de Panda? Bueno, desde que nos formamos, pues yo creo que fue con el 96. En el año 90, o sea, ya llovió, ya van para los 10 años, ¿eh? Está lloviendo sobre mojado. Oye, ¿y cómo surgió esa integración? ¿Siempre han sido los cuatro? ¿Siempre ha estado Ricky, el Ongi, el Krusty? Éramos nosotros tres y tenemos a su baterista, pero el güey se salió y lo hablamos a correr. ¿Se salió o se salió? No, salió solo. Ajá. Este, se salió, le hablamos a Crow porque lo habíamos tocado, él estaba en otra banda que se llamaba Super Asfalto. Ajá, ahí en Monterrey. Sí, en Monterrey. Y tocábamos mucho con ellos en la escena underground, ¿verdad? Entonces, pues le hablamos porque nos gustaba mucho cómo tocaba y le hablamos y ya, pues Crow lleva en el grupo como cinco años ya. Oye, mi Crow, ¿y a qué crees que se deba que Monterrey es como el semillero, es la escena, es como el Manchester para los ingleses, que ahí salen las bandas de rock actualmente en México, es Monterrey. ¿A qué se debe eso? Pues, la neta no sé, pero... Es sincero el vato, cuando menos. La neta no, no sé, pero yo creo que porque entre las bandas se apoyan mucho. Oigan, ustedes son una banda que ha apostado por la independencia con sus dos discos. Les ha funcionado bastante bien, o sea, que recomiendan y que le dirían un mensaje, pues a lo mejor de... Hoy apoyo a todos los que estamos viendo ahorita de que no tienen que clavarse, de que si no los firma una disquera transnacional y que si no hay millones de baros, ya se van a agüitar. No, exactamente, la verdad, sí estamos muy contentos con Mavic Records porque, pues como es independiente, pues vamos creciendo y aprendiendo juntos y ahorita estamos a un nivel un poquito alto y pues queremos seguirle, ¿no? Y lo bueno de este tipo de disqueras es que pues hay un contacto más personal y pues te escuchan muy bien y tú nos escuchas y es más ameno, ¿no? Es más o menos el trato, así que ya lo saben, la independencia es algo bastante chido y algo que tengo que preguntarles, mi querido Pepe, es las letras. Las letras del punk siempre se caracterizan por ser irreverentes, por hablar a lo mejor de cosas cotidianas que nos pueda suceder a cualquiera. ¿Cómo se inspira Panda de repente para aventarse sus rolas? ¿Sacan el churro, se van a la playa? ¿Qué hacen? No, pues, este, mira, las letras de Panda como que están muy un poco profundas. Es una estupidez. Es pura estupidez, ¿no? Pero es parte del punk, ¿no? De esa anarquía, de ir en contra del sistema. No, de hecho, este, pero no, 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 no hablamos ni de política ni de nada así porque, pues la verdad ni sabemos de eso, entonces ¿para qué nos metemos? No son un punk contestatario. No, no, no. No, 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 no. Ellos son los señores de Panda, ya lo saben, hasta el 2005 es cuando viene el nuevo disco. Ahorita, bueno, pues, se van a ir a grabar, no va a haber shows, se van a grabar en el estudio, nuevas letras, nuevo material. Y, bueno, para que la gente siga teniendo contacto con ustedes, ¿existe algún web, existe algún mail? y ahorita estamos actualizando ya la página de está la página oficial pero la verdad está bien pata porque nomás lo podemos nomás lo podemos mover a la página principal de hecho si te metes donde dice fechas hay fechas de hace dos años no creo que nos sirve entonces cuando menos un mail no hay páginas de fans muy buenas ciudad panda punto com está pandalandia punto cjv punto net panda guión online cjv punto net bueno son los tres que se me la cabeza este pero en esos tres nosotros le pasamos información a todos ellos de hecho estamos pasando canciones de nuestro primer demo canciones en vivo fotos que no han salido entonces los pueden conseguir todas nuestras páginas ya está ellos son panda en cualquier momento los van a ver en el escenario van a ver como como rockean aquí en el foro alicia estamos en resistencia no le cambien quédense aquí en tele hit